Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi pie estás en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial, manja. Al alma fiel en celestial, manja. Indigno soy, confieso avergonzado. De recibir la santa comunión. Jesús, que ves terminada en mi pecado. Prepara tú, mi pobre corazón. Prepara tú, mi pobre corazón. De que, Señor, ingrato te he ofendido. Y fiel te fue, confieso mi maldad. Contrito ya, perdón, Señor, te he pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oh, buen pastor. Amable y fino amante. Mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante. He de vivir tan solo para ti. He de vivir tan solo para ti. ¡A ver el últimoítulo,777! ¡A ver el último triángulo de mi discserade! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Lléname. 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 De tu poder, tu amor, lléname de tu presencia lléname. De tu poder, tu amor, lléname de tu presencia lléname. De tu poder, tu amor, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, Espíritu de Dios. Amén. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro, mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Hay tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer. Los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras me amargaron todo mi ser. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son estos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otros, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos del amor que no recibí. Son esos momentos, son los que me he sentido sola. Son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Son esas cosas que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi corazón. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús. Yo estoy. 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 Yo estoy.